¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Con ese ímpetu comienzan las reuniones de Mi Familia Vota, una organización sin fines de lucro que promueve la educación cívica, derechos ciudadanos y el registro de votantes en varios estados, entre ellos, Arizona. Y esto todo está en nuestras manos, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo por esto por nuestras familias. Christian Ávila es el líder de este grupo de voluntarios. La sesión de entrenamiento tiene un objetivo muy definido. Me gustaría que las personas que tienen la voz y voto para salir a votar se registren y salgan y voten. Estoy aquí para ayudar a hacer a las personas votar. Aquí todos son bienvenidos y se preparan como un ejército de acción cívica. Ahí enfrente de nosotros tenemos nuestras armas, tenemos nuestra munición para cambiar esta comunidad, ¿verdad? Buscan un cambio para los latinos de Arizona, quienes representan poco más del 30% de la población del estado, pero todavía no tienen una representación política equitativa. El año pasado hicimos un poquito más de 3 mil registros de voto entre el estado, ¿verdad? Este año queremos tener la meta de 8 mil registros de votos, a 4 mil 500 de aquí de la oficina de Phoenix y 3 mil 500 de la oficina de Tucson. Se estima que en Arizona hay más de 300 mil latinos calificados para votar, pero que aún no se han registrado. Por eso Christian y su equipo salen a buscarlos. ¿Qué representa este mapa? Este mapa representa los precintos del condado y los que tienen aquí los stickers son precintos que hemos trabajado ya por varios años aquí en el condado de Maricopa. Estos precintos están llenos de latinos que usualmente no salen a votar. El siguiente paso es cómo identificar a quienes tienen que volver a registrarse para votar. Vamos a hacer un role play bien pequeño. Hola, mi nombre es Karen, soy una voluntaria con mi familia Vota. ¿Usted ya está registrado para votar? Me registré hace mucho tiempo cuando viví en la casa que está ahí en la esquina. Cada vez que se cambia de domicilio se tiene que registrar para votar otra vez. Quiero votar temprano, la boleta temprana. Es que la que le llega a su casa en vez de tener que ir a las urnas. Oh, ok. ¿Me puede nomás llegar aquí? ¿Yo no tengo que ir a votar ya? ¿Y qué pasa si el potencial votante dice, no me interesa? ¿Qué le van a decir? Lo puedo tratar de convencer como usando cosas económicas, de esas de inmigración o de educación. Queremos que seguir organizando. Antes de salir, la directora de este centro les pide que también motiven a los residentes que ya pueden convertirse en ciudadanos a que tomen el paso. Según nuestros cálculos, si tramitan sus documentos en marzo, probablemente tengan suficiente tiempo para hacerse ciudadano para las elecciones de noviembre. Las tropas están listas. Se dividen en grupos para cubrir diferentes áreas. Acompañamos a Cristian en el trayecto. ¿Cómo reacciona la gente cuando ustedes van a tocar a su puerta? Les piden que se registren. Fíjense que las conversaciones han cambiado bastante. Yo me acuerdo cuando yo me involucré, la gente no quería salir a votar. No, no, ¿para qué voto? Si ni cuenta. Pero ahora las conversaciones son un poquito más diferentes. Ahora la gente dice, oh, qué bueno que vinieron mis nietos, se acaba de cumplir 18 años o me acabo de ser ciudadana. Llegamos a la comunidad seleccionada y comienza la batalla. Venimos de parte de mi familia a votar. Nomás queríamos saber si ya está registrado para votar. No, no estoy. No, todavía no. Pues ahora ya te tocó tu día de suerte. Te vamos a registrar ahora sí. Logran su primer registro del día. El joven tiene la edad para votar y es ciudadano norteamericano. ¿Y por qué te quiere registrar? ¿Por qué te quisiste registrar? Tengo que hacer una diferencia a lo que dice el Donald Trump. ¿El Donald Trump? Su motivación para registrarse refleja lo que está sucediendo con hispanos en todo el país. Los comentarios xenofóbicos que están saliendo de la contienda presidencial están llevando a muchos a querer tomar acción y frenar a quienes los atacan. Pues muchas gracias. Ya está registrado para votar. Con permiso. Misión cumplida. Ese fue fácil, pero no todos son así. Buenos días. Seguimos recorriendo las calles. Queda mucho terreno por cubrir. Cristian, tú eres dreamer, tú no tienes la capacidad de votar porque no eres ciudadano. ¿Por qué estás tan involucrado en mi familia Vota? En el 2006 cuando yo me empecé a involucrar había una proposición en la boleta, la proposición 300, de que nos iba a hacer a nosotros los dreamers, a las personas documentadas pagar casi el tripe de la educación para nuestro colegio. La colegiatura. Exactamente. Entonces eso me hizo mirar de que lo miré como un obstáculo para yo poderles pagar a mis padres todo el sacrificio que hicieron y es por eso que me empecé a involucrar y mi familia Vota, gracias a Dios, me abrió los ojos al poder que tenemos en nuestras manos de tocar puertas, de hacer llamadas para que el día de mañana nuestra comunidad ya no sea como está ahorita. Y tú eres dreamer y tienes DACA. Así es. ¿Tu situación ha cambiado drásticamente? Sí, bastante. Por primera vez ya puedo manejar, ya sabe que si uno lo para no le quitan el carro, ya podemos trabajar con nuestro nombre, hacer nuestros taxes. Lo más bonito, ¿verdad?, de poder usar el nombre que nos dio mi mamá cuando miran el cheque y que diga mi nombre y estar contento de todo eso. Christian dice que quiere compartir ese sentimiento de orgullo con todos los indocumentados que ha conocido y por eso cada semana sale a buscar apoyo para su grupo. Arizona tiene el potencial de convertirse en el quinto estado de la nación, de tener un millón o más de votantes latinos después de California, Texas, la Florida y Nueva York y eso es precisamente lo que están tratando de hacer estos voluntarios de Mi Familia Vota. Estos soldados del voto se mantienen enfocados en su meta, explicándole a cada persona los beneficios de ese ciudadano y la importancia de participar en todas las elecciones de cargos públicos. Nos despedimos de estos jóvenes con la seguridad de que seguirán ayudando a concientizar e inspirar a muchas personas más allá del campo electoral. Unas cuantas horas después visitamos otro grupo comunitario. En Tona Tierra, el sonido de estos caracoles evoca ritos ancestrales de algunos pueblos indígenas. Para ellos es indispensable mantener su identidad cultural. Y en el momento que cruzamos la frontera, ya no somos mixtecos, ya no somos zapotecos, ya no somos maya, ya no somos yaquis, ya somos hispanos o latinos. Con tantos siglos de mestizaje es muy difícil determinar el origen étnico de un inmigrante, pero aquí ese dato histórico se convirtió en un mecanismo de defensa. Nosotros entendimos que la única manera de luchar en contra de esas leyes anti-migrantes es sabiendo quién somos. Que sea una lucha utilizando los acuerdos de las Naciones Unidas, la Convención 169, donde permite a los pueblos originales viajar por las tierras ancestrales que fueron atravesadas por las fronteras. Nosotros como pueblos anteriores a que se pusieran las fronteras, tenemos ese derecho. El Estado de Arizona no les reconoce ese derecho y sus severas leyes anti-inmigrantes han castigado duramente a esta comunidad. La SBD-70 le da permiso a la policía de pedirle sus papeles. Le da el permiso a la policía de primero pararlo y luego cuestionarlo, supuestamente por una manera legal. La policía, Arpaio, la migra, todos deportándonos, todos persiguiéndonos. En respuesta a lo que consideran como una persecución injustificada y racista, presentaron una demanda contra la SBD-70, conocida como la ley del odio, y muy pronto se enfrentarán a tres nuevas propuestas de contenido similar. La SB-1378, que elimina recursos públicos estatales para comunidades consideradas santuario para indocumentados. La SB-1017, que prohíbe emitir tarjetas de identificación para servicios municipales a quienes no puedan comprobar su estatus legal en el país. Y la SB-1377, que penalizaría con sentencias máximas a los indocumentados que cometan cualquier delito, desde una infracción de tránsito hasta algo más grave. Bueno, a nosotros nos asesoramos. Salvador Reza, vocero de Tona Tierra, dice que gracias a sus comités de barrio, que han organizado protestas multitudinarias, algunas de esas medidas se han podido aplazar. Sin embargo, sabe que con el apoyo del Congreso de Arizona, en su mayoría republicano, les espera una guerra sin cuartel. Desde esta pequeña trinchera, lucha junto a colaboradores como la abogada Claudia López. No carguen sus pasaportes contigo mismo. Ella ofrece orientación gratuita y responde a las preguntas de quienes acuden al comité. Me paró un policía y me rebató mi cartera y le dije que soy indígena. Bueno, es ahí donde entra eso del perfil racial. En esta pelea de David contra Goliat, organizaciones como Tona Tierra y Mi Familia Bota están demostrando que para lograr un cambio, la comunidad debe mantenerse unida y alzar su voz y su voto para defender sus derechos.